Cuando me toca llegar a la América, llego en un momento complicado para el club porque no conseguía logros, porque si no me equivoco había peleado los puestos de abajo, había salido de último un campeonato, la gente estaba fastidiosa, estaba impaciente, quería refuerzos de mucho nombre, mucho renombre, refuerzos bomba como le llaman acá, no, era por todos lados, una locura, un insulto hacia mí, hacia la directiva, hacia Miguel, fue muy criticada mi llegada, pero bueno, gracias a Dios, con trabajo, con mucho sacrificio, como siempre lo hago, con mi mamá en las pilas por lo que uno quiere lograr, por los objetivos que quiere conseguir como futbolista, ese hambre de gloria que te digo, era la oportunidad de jugar en un equipo importante o más grande, entonces llegué y no desaproveché la oportunidad, la agarré, la hice mía y siempre por el bien del grupo y por el bien personal. ¿Quién es más grande, América o Chivas? Si nos vamos, yo siempre le digo que la grandeza se mide por los logros deportivos, por la historia que tiene cada club y para mí el más grande es América y tiene más título, es la realidad, uno mide por eso, uno no mide la grandeza por si uno tiene más seguidores que otros, o si tiene un hincha más que el otro, la grandeza para mí en el personal se mide por los títulos ganados o conseguidos y el más grande es el América porque tiene más títulos. ¿Cómo te imaginas ese equipo y ese partido en la jornada 2? Un partido interesante, complicado, lindo, creo que ha llevado buenos refuerzos Chivas, esa es la realidad, creo que quiere empezar a competir, empezar a calificar a Liguille, empezar a competir por los títulos, que realmente es lo que vale, creo que eso hay que demostrarlo partido a partido para poder ser grande o súper, como le dicen, y no es que esté hablando mal de las Chivas porque hay otros equipos que también han inflado y que han traído muchos refuerzos importantes y al fin y al cabo les va mal, entonces acá lo interesante es cuando empieza el campeonato, cuando todos los equipos ya se empiezan a sentar y se hace más complicado todo, ahí es donde realmente hay que demostrar para qué está cada equipo, para qué se está para competir, para de paseo o si quiere realmente buscar el título. Cumplió 10 años recientemente Rubén Zambuesa en el fútbol mexicano y por supuesto que lo mejor que le hemos visto fue en el equipo americanista.